Niña que lo que me has hecho no juegues con mi vida Y besos que roban los sueños caricia que adivina Y miro al cielo y en silencio me pregunto la brisa Y si es amor lo que yo siento cuando mis ojos brillan Y el sol vuelve a nacer, desnudo está a mis pies Y pinto de un color las estrellas del mar Paisajes que no ven, caminos que no volverán Y pienso en ti, niña ya no puedo olvidar Las veces que soñé contigo aprendí Y a descubrir el sol y a viajar a sitios donde fui Y a hacer de un sueño una canción y así me enamoré de ti Y en tu cuerpo olvidé la razón niña de mi existir Y el tiempo a mí me hizo saber que no está hecha para mí Y en los mapas del silencio y apenas sopla el viento Y hay caminos que te enseñan siempre a soñar despierto No quiero despertar Grito en la oscuridad Y pinto de un color las estrellas del mar Paisajes que no ven, caminos que no volverán Y pienso en ti, niña ya no puedo olvidar Las veces que soñé contigo aprendí Y a descubrir el sol y a viajar a sitios donde fui Y a hacer de un sueño una canción y así me enamoré de ti Y en tu cuerpo olvidé la razón niña de mi existir Y el tiempo a mí me hizo saber que no está hecha para mí Y pinto de un color las estrellas del mar Paisajes que no ven, caminos que no volverán Y pienso en ti, niña ya no puedo olvidar Las veces que soñé contigo aprendí Y a descubrir el sol y a viajar a sitios donde fui Y a hacer de un sueño una canción y así me enamoré de ti Y en tu cuerpo olvidé la razón niña de mi existir Y el tiempo a mí me hizo saber que no está hecha para mí